Y vos te sentís bien, hay que cambiar la cabeza y alimentarse, pero también está la cabeza de la gente del otro lado, insisto porque a mi me vive pasando, cuando vos eras gordita eras más divertida, ahora que nunca lo sufrí, pero porque creo que tal vez mi personalidad llueve que no lo sufre, pero cuando eras gordita eras más divertida, ahora que estás más flaca, sos una tarada. A mí me piden ahora que tenga más cola, más cadera, estaba más guinante cuando tenía más colita, más grande, la cadera más... Hola, ¿qué le pasa a la gente? O sea, ¿te quieren mover loco? O sea, ¿le gusta cómo? Uno tiene que estar pensando en cómo uno se va a sentir mejor. Está bien, pero ¿cómo está? No, te voy a dar un ejemplo que pasó hace horas. Ayer hicimos un TikTok todas, ¿no? Muy lindo, muy lindo, que bien que bailo. Muy bien. Coordinadísima. Los comentarios... A ver, un oído. Perfecto. Luciana Salazar. Sí, eso nos elogiaron todas, todos. Las mujeres nos han hecho comentarios diciendo cómo ustedes, que están en la televisión, no son flacas. ¿Así? Así. Mirá, agarremos la publicación. Yo no podía creer los comentarios. Además, que éramos las tías viejas que se quedan en la fiesta borrachas, ¿no? Si no, le decía, ¿cómo que ustedes que pueden, que están en televisión y deberían... ¿Vos querés que escrachemos usuarios de Instagram? Sí, por favor. Ya, pero deberían. Es que lo que pasa es que no seamos hipócritas. La sociedad en general dice que el que triunfa es el flaco. Sí. Que el que está lindo es el flaco. Que para estar en la tele tenés que ser flaco. Que los talles, vas a probarte un pantalón, tenés que ser flaco. A mí me pasa con el más de eso. Pero al más de 80% de los pantalones que no me quedan.